Y hace minutos escuchábamos la desgarradora historia de una madre contando lo que pasó su hija, menor de edad, 16 años, durante un procedimiento de chequeo de estudios de imágenes en un sanatorio privado de Asunción. Manoseo, abuso, según el testimonio de la víctima. Para tener también la versión, el descargo del sanatorio, lo tenemos en comunicación. Agradecemos su tiempo también y que nos dé unas palabras el doctor Juan Almirón, director del sanatorio Santa Bárbara. Doctor, ¿cómo te va? Muchas gracias por este tiempo. Muy buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, Angie. Y a la audiencia, Carlos. Hola, doctor. En realidad, soy el presidente de la empresa Sanatorio Santa Bárbara, que también es un grupo de otro tipo de empresas. Pero estamos para responder a las preguntas que puedan preguntarme, Carlos, por favor. Bueno, primeramente, ustedes recibieron la denuncia. ¿Qué hicieron con este funcionario? ¿Está identificado? ¿Qué pasó de él? ¿Hay una investigación interna? Sí, Carlos. Primero, antes me gustaría aclarar, porque justamente estábamos preparando un comunicado, una aclaratoria. Este señor, este licenciado Hernán Florentín, es funcionario de la empresa que terceriza imágenes dentro del predio del sanatorio. El funcionario no es del sanatorio de Santa Bárbara. Los trabajos él los realiza bajo la empresa imágenes, que es la empresa que terceriza eso. Yo realmente recibí esta llamada telefónica de mi asistente el viernes a la tardecita noche. Recibo la llamada telefónica con el problema que me estaba ella comentando. No pude asistir a mi sanatorio porque estaba fuera de Asunción, pero logré hablar con la señora Blanca directamente por teléfono. Hablé con la señora, totalmente me pongo a disposición de la señora. Le explico que el funcionario no es mi funcionario, que es de una empresa tercerizada. Y le solicité a la señora, como yo estaba fuera de Asunción, le solicité si podríamos esto el lunes. Yo lo convocaría inclusive al presidente de la empresa tercerizada. Y el lunes de tener frente a frente al dueño de la empresa y conversar los pasos a seguir. Yo le llamo al dueño de la empresa, ese mismo, una vez que corté con la señora Blanca, lo llamo y le comento todo lo que está pasando completamente. Él también toma la determinación de desvincular a este funcionario. Y a partir de ahí nos ponemos a disposición de la señora. Yo todo lo que pueda proveer de información a la mamá o al Ministerio Público. En este caso, todo lo que esté a mi alcance como sanatorio que tenemos dentro del predio a la empresa tercerizada, lo vamos a proveer. De hecho que le proveímos los datos del funcionario, todos los datos que requería la mamá para ella hacer la denuncia, los proveímos nosotros, Carlos. Así mismo. Doctor, por otro grado, ¿qué versión recibieron de esta empresa tercerizada, por lo menos de forma extraoficial, por lo menos por teléfono? ¿Purieron conversar acerca de qué fue lo que pasó o qué argumentos se dio con respecto a lo ocurrido? En verdad, Juan, en verdad, yo al hablar con el doctor representado que se dio en la empresa, le comento la situación y realmente también se pone a completamente nos ponemos, nos pusimos. Y el doctor mismo también se puso a disposición y se puso en los zapatos de la mamá. Y lo primero que hizo una reacción completamente, esto no puede quedar impune, esto no puede quedarse así. Y prácticamente dice, yo ahora mismo llamo y lo despido a este muchacho. Totalmente. Una reacción lógica de padres que tienen niños o niñas de menor de edad. Pero en este caso, la reacción fue así del doctor presentado. ¿Le pudo comentar, doctor, si hace cuánto tiempo cumplía funciones dentro de esta empresa? ¿Le llegó a comentar ese detalle? El doctor me comentó que este licenciado en realidad no es un funcionario de carácter permanente dentro de la empresa en el Sanaturo de Santa Vara, que es el que le tercerizo. Es un funcionario que cubre a veces ausencia de otros o de llamado en caso de alguna urgencia. Es un funcionario permanente. La antigüedad dentro de la empresa IMAP, que es la tercerizada, yo no puedo estar fuera de mi alcance de esa información. Con relación a la denuncia que pretende realizar, y obviamente se acompaña a esto, la mamá en los estrados pertinentes, fiscalía, está viendo porque es una mujer de escasos recursos, no tiene los fondos necesarios para pagar una abogada, está viendo. Pero ustedes como sanatorio también van a acompañar esta decisión de denunciar también a esta persona. Más que nada, yendo por el lado, ¿de qué manera afecta la imagen de forma colateral, pero termina afectando la imagen del sanatorio, doctor? Es así, Carlos. Termina afectando la imagen nuestra. Nosotros tenemos 25 años de trayectoria extremadamente limpia, y esto nos afecta, de alguna manera nos afecta. Nosotros estamos a disposición de la mamá, Blanca Felicia, estamos a disposición del Ministerio Público totalmente. Nosotros no vamos a apañar absolutamente nada. Y si hay algo que nosotros podamos hacer fuera de eso, totalmente a disposición. De igual manera, el doctor presentado, el dueño de la empresa, el anterior patrón de este licenciado, totalmente también está a disposición de que esto continúe y que la justicia haga su papel lo más rápido posible. Y sí, totalmente. Hay que acompañar este tipo de denuncias, teniendo en cuenta la gravedad de este caso. Doctor, ahora, en cuanto a lo que se tiene por parte del sanatorio, ¿hay algún antecedente similar, pero con otro funcionario hubo en algún momento, al menos que usted recuerde, doctor? Dentro del sanatorio, yo te comento, Angie, 25 años de trayectoria de la empresa y no, 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 no. Esta es la primera vez que nos toca algo, inclusive dañando nuestra imagen en parte y siendo funcionario de otra institución, no siendo directamente funcionario nuestro. Y en este caso no está tocando la imagen, pero nosotros los 25 años que tenemos en esta rama de la salud, absolutamente nada. Y antecedentes de este licenciado, de este profesional, de este muchacho, de esta persona que actuó de una manera increíble, realmente nada de antecedentes. Nosotros no, nada. Si hubiésemos tenido algún antecedente de este tipo de algo tan grave, le hubiésemos, le hubiésemos, no recomendado al doctor, sino le hubiésemos cerrado las puertas de entrada a este señor. Completamente nosotros teníamos un desconocimiento de esto y el doctor presentado también, todo el mundo se realmente, en realidad todos se cuestionaron porque no, 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 no aparenta una persona de esa manera, pero está la denuncia y ahí va a correr, va a tener que ya defenderse seguramente, pero está la denuncia hecha y nosotros en condiciones de colaborar con la justicia. Me pareció, y quiero rescatar parte de lo que decía el doctor Almirón, sumamente importante ponerse a disposición precisamente de la familia, de la víctima, de la madre, también para acompañar este proceso. Primero, en primer lugar porque son de escasos recursos. En segundo, como le decía, un daño colateral ocurrió dentro de su sanatorio. Entonces sería muy importante que ella no solamente reciba ese apoyo verbal, sino también el soporte para acompañar que este proceso realmente llegue a los estrados pertinentes y que si es responsable reciba un castigo, porque es extremadamente grave lo que ocurrió, doctor. Totalmente de acuerdo, Carlos. Extremadamente grave y estamos a disposición. Lo que la señora requiera, si está a nuestro alcance, lo tendrá. Lo tendrá. Yo hablé con la señora, te digo, con Blanca hablé ese viernes a la tardecita noche. Luego el papá, ellos en sanatorio hablaron también allá con otro directivo. O sea que totalmente estamos en contacto y en comunicación con los padres que se sienten muy afectados, igual a la menor. Y estamos en condiciones de colaborar. Todo lo que esté a nuestro alcance, estimado Carlos, Juan y Angie, vamos a estar con ellos. Vamos a prestarle toda la colaboración necesaria y que la justicia realmente actúe rápido y pronto y que la justicia encuentre su camino y que personas como este señor Hernán Florentín, si se encuentran, si le hayan culpable, realmente reciban lo que tengan que recibir y que quede como un ejemplo para otros profesionales que tienen este delicado trabajo. Es muy delicado el trabajo y que esto les sirva de ejemplo para que puedan tomar sus precauciones todo lo que puedan estar en una situación de este en estudios radiológicos, Carlos. Exactamente, doctor. Juan Almirón, agradecemos su tiempo. Necesitábamos escuchar también la versión del sanatorio. Esperamos el comunicado para también socializar a través de nuestros medios y que la gente sepa en qué circunstancias se dio este hecho. Y lo más importante, el acompañamiento que va a tener su institución que preside a esta familia que se vio afectada por esta situación tan sensible y delicada. Un fuerte abrazo, muy amable por su tiempo, doctor. Gracias, Carlos. Y quédense tranquilos que nosotros la cobertura y el acompañamiento total y a las órdenes a la hora que sea necesario colaborar y aclarar. Con mucho gusto, Carlos, Juan y Angie. Muy amable. Un abrazo. Gracias, doctor Almirón, que es el presidente del sanatorio Santa Barba, donde ocurrió este incidente en la final ya de la semana pasada.